¿Qué es el suicidio inducido? Creo que a él lo han asesinado. Estaba investigando el acto terrorista más espantoso de toda la historia del país. Lo que estoy seguro es que no ha habido un suicidio simple, como se le llama ahora, porque está el otro, el inducido, en fin. Y el inducido me parece tan raro, porque una persona que 12 horas antes estaba en un estado de ánimo perfecto, yo me pongo en el lugar. Lo he dicho muchas veces, a mí la única manera que me pueden presionar como juez es si me secuestran un hijo, póngase. Bueno, pero en 12 horas no me voy a suicidar si me dicen que me secuestraron un hijo.